Música Llevamos 7 años en el mercado, hemos venido generando y creyendo en Ipiales, generando trabajo con nuestros colaboradores, el equipo técnico, el equipo operativo y el equipo administrativo. En primer lugar felicitarlos a todos porque son empresas comprometidas que creen en la región, que quieren crecer y que quieren desarrollar sus productos, darlos a conocer y esta es la mejor alternativa que en el momento nosotros tenemos como empresas. Es muy interesante y también genera mucho provecho para nuestra empresa porque nos permite utilizar herramientas que son digitales para optimizar nuestros procesos de venta, de acercamiento al cliente y de comunicación con ellos. La importancia en este proyecto sería que nos ayudan en la capacitación sobre marketing digital para poder así nosotros impulsar más nuestros productos a nivel nacional y también internacionalmente. Uno de los retos importantes para Sur Trópica es lograr posicionar nuestros productos con valor agregado en el mercado, darnos a conocer y que podamos empezar a generar ventas con respecto a nuestra fruta para untar, nuestros snacks. ¡Gracias!